Bueno, vamos a probar Jajajaja Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Hace mucho que no nos veíamos en este Zoom Nauticovid ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy es día... ¿Qué día es? Hoy es 9 Ya estamos a 9, no puede ser a 9 de junio ¡Qué rápido están yendo estos días! ¿No creen? Para mí sí se están yendo súper rápidos Es más, luego pierdo la noción de aquí 10 ¿A ustedes les ha pasado? Si les ha pasado, no se preocupen, todo es normal Así que bueno, vamos a empezar primero con Elmo ¿Por qué con Elmo? Vamos a enseñarles a saludar a los niños ¿A cómo se saluda? Vamos a hacer esto más grande Sacudiendo los pies Mueve tu cuerpo Mueve las manos La mano en el corazón Esos métodos les podemos enseñar a nuestros niños A cómo saludar Moviendo el cuerpo Moviendo las manos El saludo del hola Así que... ¿Ustedes cuáles han hecho o cuáles han enseñado a sus niños? ¿O qué? Todavía corren y los abrazan Cuidado Recuerden Que ya... Esto cambió Ya estamos en la nueva normalidad Bueno, en el siguiente les quiero decir las noticias Las noticias Por ejemplo, no me creía De que... De que el... Bueno... Aquí, bueno El Supremo de Brasil Ordena al gobierno de Bolsonaro Que vuelva a divulgar las cifras totales de la pandemia ¿Por qué fue esto? Ya que el jueves o el viernes de la semana pasada El... ¿Cómo se llama? El... Ay, perdón Disculpen Estoy un poquito lento Pero bueno El... El... Llamemos del gatel de Brasil El gatel de Brasil le había dicho No, ¿saben qué? Yo ya no voy a decir las cifras ¿Por qué? Porque como está creciendo demasiado rápido Pues ya dijo Ay, ya Ya voy a parar de contar Pero, sorpresa El día de hoy El Supremo de Brasil Ordena al gobierno De Bolsonaro Que vuelva a divulgar las cifras Y vamos a ver qué dice aquí Mmm... El juez supremo federal Alexander Morales Pidió al ministro de salud Lo que les decía Como el gatel Que vuelva a divulgar los datos totales De muertes y fallecidos Del... Del COVID-19 Después de que el gobierno decidiera Informar sobre las cifras ¿Qué? Después de que le... De que le... Gobierno decidiese Está mal escrito, ¿no? Pero bueno Pero bueno Ya les decía, ¿no? Que Brasil, ¿no? Otro Es que esta Por ejemplo Otra noticia Es que Argentina alcanza Nuevo récord En casos diarios De coronavirus Con 1141 En las últimas 24 horas Ah, y Argentina Se ve todavía muy un pañal Esa comparación de México Recordemos ¿Cuál fue la cifra Del día de ayer? 2.999 ¿No? Así que Argentina va para México ¿No? Y bueno Una En tanto noticias locales Tenemos que El gobernador No es cierto ¿Qué pasó aquí? A ver A ver A ver El gobernador Del estado mexicano De Guerrero Héctor Astudillo Da positivo al COVID-19 A este se le suma también Que el El director general Del Issste También ya dio positivo Su familia dio positivo Y su círculo de amigos También dio positivo Ah, ¿por qué no me vieron? Ah, se me olvidó Para enterar la cámara Pero bueno Regresando aquí con nosotros Vamos a la A las cifras ¿No? A nuestras cifras Nada más Aquí le hago un pequeño Cambio Porque Ah, ya ven Todavía me veo muy verde ¿No? En esto Pero bueno Estamos aquí Arribita de mil Las cifras totales Más de 7 millones 185 mil 575 Casos Totales Totales Wow ¿No? Aquí lo podemos ver Ahora Aquí Están los casos De por países Vamos a hacer una revisión rápida Aquí vamos a ver Cómo está su gráfica Este Esta es como que la gráfica A nivel mundial Aquí vamos Se ve O sea La próxima video Me voy a hacer que se me vea Todo transparente ¿No? Pero bueno Vamos poco a poco Mejorando las cosas ¿No? Estados Unidos Casi llega a los 2 millones ¿Cuándo creen que lleguen A los 2 millones? Les falta como 27 mil casos ¿No? ¿Si no? Si mis matemáticas Están correctas Pues ya casi 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 Llegan ¿No? Ahora Brasil 707 mil A este dato está como que En veremos ¿No? Porque ya lo que les decía Que les daba También la nota decía Que les daban 48 horas Para volverlas a difundir Rusia 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 recordemos Ah Si cierto A ver Las gráficas Bueno No se ve la gráfica Ahí está Pero esa es la gráfica De Rusia ¿No? ¿Cómo va? Ahí está la gráfica De Rusia Que si llega Al medio millón Rusia Y ya Dijo Que ya se podían Movilizar sus ciudadanos En Moscú Sin problemas Vamos a ver Que pasa En 20 días ¿No? United Kingdom Aquí ya podemos ver Ahí ya podemos ver Como ya se está Aplanando la curva Eso es aplanar la curva De que no siga Hacia arriba Sino que ya vaya Así Como mi mano Así India India Que es uno de los países Vean No, no, no India está Está más vertical No puede ser India No puede ser India ¿Qué pasó con tus videos? De que si la gente Estaba respetando Aunque bueno Creo que esto es por El tifón Que les llegó ¿No? Ay India España Vean, vean, vean Lo que pasa aquí en España Esto ya es aplanar la curva Esto Es más de general Si me puedo hacer más grande Creo que sí Ahí está Esto es aplanar la curva India va aquí Así Pero vean Aquí ya se dobló Entonces al doblarse Es que ya Está saliendo del problema En Italia Sabemos que Italia Fue uno de los más golpeados Vean ya como está Su gráfica de Italia ¿Ya ven? Ya está saliendo Italia Perú Un saludo a mi amigo Payachín Ve, 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 ve Sigue Perú Sigue hacia arriba Aunque bueno Ya a lo mejor En estos últimos días Ya está mostrando Que va Va cediendo en Perú En Francia Que ayer escuché Que dijo que ya habían Controlado la pandemia Pues vean su gráfica Aquí habrá que ver Por qué dio este brico Tan grande ¿Alguien sabe? Lo pueden dejar En sus comentarios Aquí abajo Alemania Un saludo a mi amiga DGM De Alemania Vean, vean, vean Cómo ya está la curva Ya no está vertical Aquí ya Y aquí están ¿No? Esto es marzo Y mayo Irán No tengo amigos en Irán Pero bueno Aquí Iba a la curva Despegó Se tranquilizó un poco Y volvió a despegar Eso es lo que son Los rebrotes Aquí va Aquí Aquí, bueno Aquí no rebrota Aquí se brincó Ya para acá Se tranquilizó un poquito Pero como que Vuelve a ir para arriba ¿No? Turquía ¿Se vean que ahí Va a ser la final De la Champions? Pues ya no Porque Vean la gráfica Aunque Turquía Ya se está Aplanando la curva Chile Un saludo a A mis amigos de Chile Este Disculpen Ahorita no recuerdo Sus nombres Pero Ahí jugamos Fortnite En la noche Al rato jugamos Pero vean Vean, vean Vean cómo va Chile Chile está así bien Como Chile Bien parado ¿No? Y aquí viene México Señores México No Y no carga la gráfica De México ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Pero bueno Esta la podemos ver Ya saben A las 7 Ah, ya son las 7 ¿Me tengo que apurar? Bueno Arabia Saudita Ahí va la gráfica Pakistán Canadá Canadá ya está también saliendo Canadá ya está saliendo China Ah, esto es aplanar la curva ¿Ya ves? En China ya prácticamente Se mantuvo ya Con este dato ¿No? De hecho si recordamos China El último dato que tengo aquí registrado De China Fue el El 17 de abril El 17 de abril Tenía 83.748 casos O sea que ha aumentado de abril A la fecha Unos 400 casos Son Como 100 casos diarios Aproximadamente Y bueno Cuatar Donde va a ser O iba a ser El mundial El próximo año Pues Cuatar Así que Si pensaban ir al mundial En Cuatar Pues yo creo que tampoco Va a haber un mundial Pero bueno Eso fue todo Gracias por ver este Noticovid De actualizaciones De cifras mundiales Un poco de noticias Y Nos estamos viendo No se les olvide Este Déjenme ver si estoy aquí Ah sí No se les olvide Suscribirse Activar la campanita Darle like o dislike Y dejar sus comentarios Que esos comentarios Me ayudan muchísimo Ya saben ¿No? Y si quieren que les mande saludos También dejen sus comentarios Y los saludaré En el próximo video Chao